3, 2, 3, 4 Patiquen, patiquen ¿Qué andas haciendo? ¿Qué? Patiquen, patiquen ¿Qué estás haciendo? Patiquen, patiquen Patiquen, patiquen No quiere patiquen ¿Cómo hacen los dinosaurios? ¿Cómo hacen los dinosaurios? Ay, qué miedo ¿Cómo hacen los dinosaurios? 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 ¿Tienes hambre? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!